Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Aquí está el tráiler del episodio 325 de nuestra serie de seguridad. La esperada escena de nuestra serie de seguridad estará contigo. Sihar y Yaman tendrán una noche maravillosa. Ahora contigo. Veamos qué sucederá en el tráiler de nuestra serie de seguridad. Yaman y Sihar se dirigen al lugar donde construirán su nuevo hogar. Y están soñando. Yaman agarró los brazos de Sihar y dijo, cuando nos mudemos a esta casa, tal vez haya otro miembro de nuestra familia. Vendrá a este mundo como un milagro. Mientras vivamos, nunca soltaremos esas pequeñas manos. Como padres, siempre estaremos ahí para ustedes. Sihar escucha lo que dice Yaman con los ojos llenos de amor. Sihar y Yaman están sentados junto al fuego. Una manta. Lo toman sobre sus hombros e intentan calentar. Al mismo tiempo, están chateando. Yaman le dijo a Sihar que pasará nuestra primera noche en nuestra nueva casa contigo. Quizás sea el momento más especial de nuestras vidas. Le gustan mucho los discursos de Sihar Yaman. Sihar miró el fuego y dijo, es este fuego ardiente el fuego de la chimenea en nuestra casa otra vez, él pide. Yaman dijo, no, el fuego que ardió el primer día que te vi. Como ese imán y hierro que quiero quemar en el fuego que me envuelve todo a mi alrededor. Es el fuego que quiero ser uno contigo. Sihar está encantada con las palabras llenas de amor de Yaman. Finalmente, nuestra pareja se acerca y la reclusión se lleva a cabo en la tienda. Nuestra pareja, que había pasado un año desde su matrimonio, finalmente lo aceptó. Y se acercaron el uno al otro. Esa noche gloriosa finalmente sucedió. Las llamas del amor se encendieron. Nadie podía molestarlos. Nuestra pareja superando todos los obstáculos. Tuve una noche maravillosa. Queridos amigos, pueden compartir sus opiniones sobre el tráiler con nosotros en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.